Una aclaración antes de empezar el vídeo, se me olvidó grabar con cámara, ¿vale? No pasa nada porque de verdad en el juego hay un par de sustos como mucho y tampoco hace falta la cámara para... digamos que para verlo. Así que nada, os dejo con mi silla gamer y que empiece el vídeo de una... Watch out people, estamos en terror con The Gameplays, entre comillas. Hacía muchísimo tiempo que no traía terror con The Gameplays. Muchos sabéis que he estado subiendo Overwatch este tiempo por el nuevo evento que es una cosa que si otra y que me ha pensado hacer algún tipo de formato distinto de vídeos. Ahora pues he decidido... Mira, hace un año, o no sé cuánto ahora ya, que no traigo terror con The Gameplays y ahora vamos a ir con Alan Wake. Espero asustarme o algo porque si no el vídeo no da visitas, ¿vale? Era así una vez un hombre atado a una linterna. Bueno, este juego es... Bueno, he pasado un poquito de él, la verdad. ¿Veis? Vienen esos tíos ahí, todos ahí, todos... Flama, tío en plan... Devuélveme la cartera, Jimmy, o... Parece que vienen atrás mío, como si fuera vecino, ¿sabes? En plan... ¡Vecino! ¡Ve aquí, dame! ¡Ah! ¡Joder! Tío, que me mata. Tienes que apuntarle con la luz. Me cago en tu madre, chaval. Te vas a cagar ahora mismo, ser tal pino. A ver, os explico... Aparte de mis manquezas, os explico cómo va el juego. Esta gente, si le das con la luz, se van a la mierda, ¿no? En plan... Son sensibles a la luz. Entonces, la única forma de matarlos es apuntarle con la luz. Y luego ya, pues... Pues matarlos, ¿no? A disparos. Pues como que no me deja, ¿sabes? ¡Joder, racista! ¡Joder, racista, tío! No le gustan las esquinas, tío. Puto asco de juego, en serio. Dios, tío, hostío. ¡Ah! ¿Por qué me asusto? Pues soy tonto, tío. Ya sé que están ahí. Es que pensé que estaban delante. Me ha llegado a gusto, ¿eh? Me ha venido y... ¡Pum! A gusto me va a dar el machazo y se lleva el... El linternazo. Tío, gracias. Es como si juego con un asmático y el tío muere a los dos segundos, ¿vale? ¡Ay! ¡Joder! La mierda de susto me acabo de dar, tío. Esto no da visitas, joder. Me cago. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ven aquí! ¡Parguelo! ¡Vente! Pues no viene nadie, viene por tú. Me voy. Ahora sí, ahora sí, ¿ves? Ellos... Tienen respeto, ¿sabes? Esperan a que tú pases y estoy aquí atrás. Tranquilo. Por cierto, os comunico que este juego lo han sacado de Steam. Bueno, cuando yo suba esto sí, porque lo grabo un día y luego lo subo dos años después, ¿no? Pero vamos, que lo han sacado de Steam y que por eso me lo pillé. Así que digo, hostia, yo no estoy jugando y no hay nada de spoiler. Entonces llego aquí. Y hay un botón aquí. ¡Mirad! Vale, esta ocasión ha sido un fallo mío, ¿vale? Pero hay juegos que no te explican nada. Y es como... ¿Cómo quieres que sepa esto, tío? Pues no, vienen por adelante. Es raro, ¿eh? Es raro que no haya scrims por atrás, pero madre mía. Hostia, son... Vale, eso no explota. Bueno, se ve perfectamente. Hay luz, quiero decir. No sé por qué coños vienen aquí si hay luz. Se supone que la luz les hace mal. Y yo veo perfectamente sin linterna, ¿sabes? ¿Cómo coño? Corres así. ¡Ay, Dios santo! ¿Habéis visto que se ha teletransportado a mi lado casi, no? Este juego, a diferencia de Silent Hill, no me da ningún tipo de tensión. Y eso que se parecen bastante en algunas cosas. Y la verdad es que no me asusta mucho esto. Quizás es porque es muy fácil matar a los enemigos, ¿no? En Silent Hill como que dan miedo ya de por sí los tipos, ¿no? Aquí no. Aquí la verdad es que es un poco chiste. ¿Cómo es la cara de una persona que llega de trabajar? Vieja. Que está hasta los cojones de todo. Está mosqueadísimo, ¿eh? Llega a casa y está... Madre mía, que reviento al mundo. Cinemáticas, vuelta al man. Ya está, está aquí el juego. A tomar por cul. Bueno, no ha habido ningún susto, como veis. Ha sido bastante relax. Y... Y no, no hay ninguna isla. ¿Veis? El tío está loco. Y ya está. A tomar. Una aclaración antes de grabar el vídeo, que no es bueno esto más. Es curioso que este juego, la mujer de este tío, tiene miedo de la luz, de la oscuridad. Entonces, se asusta cuando hay oscuridad, cuando se va la luz o lo que sea. Y... No sé si el creador le da miedo a la oscuridad o no. Pero es gracioso, porque el tío este, para matar a los enemigos del juego, quiere cruzar la luz. Entonces, hay luz y no hay nada. No pasa nada. Nadie te puede hacer nada si hay luz. Pero si no hay luz, te puedes morir.